El equipo de la música 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 Pues nada, yo... Yo vengo de aquí, de la ICO de Redo Para que no me conozca Yo soy el Piratas del Gorro Y voy a empezar la canción en el concierto con un tema que se titula Bueno, es un tema, una versión o algo Y pues es PDG, que es Piratas del Gorro No fumo para olvidar A esta puta sociedad Piratas del Gorro Cada vez te me criticas porque veo que te fumo Pero a mí es que me la pela Porque yo soy piratas del Gorro No pirata Este burro Este pirata Le va del voló Si te marcha de aquí, me quita' sealá Si te marcha de aquí, me quita' sealá No me comen los moncos películas en el cató Me vuelven la血 No me comen los moncos Personas en el cató Me vuelven la血 Si te marcha de aquí, me quita'onal ¿Qué te marcha de aquí, me quita' sealá ¿Qué te marcha de aquí, me quita'怎么样 Y ahora pa' mi verdadero amor Si se acaba el jachil de mi que será Si se acaba el jachil de mi que será No, no me caben los mocos, pero te lo borran me saber a poco No, no me caben los mocos, pero te lo borran me saber a poco Gracias Venga, va, compongo, que se oiga ese aplauso Antes de todo lo que quería pedir era eso Un fuerte aplauso ahora, antes de que me empiezo a hacer pesado Y ya no aplaudo al final Venga, que se soiga Venga, 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 venga